Saludos Corio, yo estoy en Noctámbulo de criticando.com y les presento este episodio de el After Credit Es que no sé ese nombre pero simplemente es un nombre de todo el título que ve Y esa que escucharon es Natacha Bienvenida de nuevo al episodio ¿Cómo están todos? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? ¿Dónde tú estabas? ¿Qué dónde? Yo no estaba Es que no me querían dejar, no me querían dejar volver a Puerto Rico Era una cosa impresionante No, no, es que tú te fuiste hasta sin permiso Sin permiso, era simplemente cinco días, o sea, yo hice la maleta para cinco para cinco días señores y señores del 13 de agosto al 1 de octubre ¿Y cuánto estuviste? Desde el 13 de agosto al 1 de octubre al 1 de octubre No eran cinco días Cinco días, nada Cinco días, nada Y entre eso fue Miami Orlando Nueva York Orlando Miami Orlando Todo ese reúno ¿Y qué era lo que tú estabas haciendo por allá? Bueno, técnicamente estoy trabajando con el licenciado Edwin Prado donde tiene una iniciativa en Estados Unidos en Florida para que los latinos de allá se registren y voten por el próximo presidente de los Estados Unidos y no estamos diciendo a quién simplemente que se registren y utilicen su derecho al voto y que lo ejercen porque mucha gente que nos visitamos no sabía que tenían ese tipo de ¿De derecho? Ajá Literal ¿En serio? Una persona Una persona llegó al bus de nosotros y dijo yo no sabía que yo no sabía que yo podía votar y dice sí estoy en realidad así Yo que no La gente pues lo que estábamos haciendo era eso ayudando a la gente a registrarse y ahora vamos a la segunda faceta que es mi gente ya en este momento tiene que poder registrar este puede votar antes por correo o el 3 de noviembre que se quiere evitar que el 3 de noviembre la gente salga a votar que sea antes que no se eviten el contacto físico el 3 de noviembre Bueno mira Natasha mientras tú estuviste haciendo todo eso Ah y si en New York que es otra cosa y como esta muchacha Estuve en el concierto de Bad Bunny que no lo viste ¿En serio? No sé Un día Estaba en el otro lado Como tú me enteraste Todo ese tiempo Espérate Espérate Déjame presentarte Sisma Porque todo ese tiempo que Natasha estuvo por allá se integró Sin más nosotros aquí en el AsterCred Dímelo Silva ¿Cómo tú estás? Hola ¿Todo bien? Todo bien ¿Qué le iba a preguntar a Natasha? Disculpa que te interrumpí Que como te enteraste del concierto de Bad Bunny Como por las redes Sí Técnicamente yo estoy en la red y de repente la gente comenzó a grabar el televisor y yo estaba en una casa y yo estaba en una casa y ni lo que estaba nosotros sabíamos que el concierto era ese día y de repente yo comencé a buscarlo en YouTube y lo puse y todo el mundo estaba viendo el concierto de Bad Bunny y lo bailamos y todo como si fuera un concierto real y todo Oye pasó de todo ¿Y tú lo viste? Sí Yo es por YouTube pero no lo veo en vivo como tú Yo no lo veo en vivo yo viajé un día antes que pasara si hubiese quedado un día completo lo hubiese visto Pero el mundo viajó por YouTube así que Bad Bunny rompió Vamos vamos a lo que vinimos a la AsterCred Estuvimos viendo hoy estuvimos en el fuimos para el drive-in tenemos que contarle cómo nos fue en el drive-in de Caribe en cinemas ahí en el distrito distrito de convenciones estuvimos viendo la película War with Grandpa ¿verdad? War with Grandpa War with Grandpa Sí pero antes de eso vamos entonces tú sabes cómo es la AsterCred ¿Qué has visto? Nuevo Viejo y Clásico ¿Qué has visto? Nuevo Viejo y Clásico Dímelo Ratacha Lo único que he visto realmente y tengo la oportunidad de ver es la leyenda de Cora de Cora de Cora de Cora de Cora de Cora es la única que he visto Carolina que son de Cora yo creo que es el viejo de nuevo de todo un poco metado yo creo esa es la continuación de Avatar correcto o sea eso es una serie animada de Netflix correcto anime es anime es anime es anime ¿quién es? te digo ahora que Natacha le gusta le gusta el anime sí específicamente este anime en específico y que tú te chupaste Avatar completa si es la continuación la bici Silma ¿te has visto? Nuevo Viejo y Clásico pues de lo nuevo yo vi Hobbit Halloween de Netflix y estaba bien divertida como que es una película estúpida es de Adam Sandler como que siempre va a ser como que así pero a mí me gustó y me gustó los diferentes cambios de los actores que siempre tú los ves en las películas de Adam Sandler como que siempre trae a su corillo a salir en todas las películas y pues la encontré divertida de lo viejo y clásico estaba viendo House Moving Castle de Hayako ¿cómo se llama? Hayako Miyazaki una película de animación japonesa y te la estaba enseñando a mi sobrina y ella le encantó y de bonita sabe es viejito también ok se presenta es vieja y clásica o tienes otra que esa es vieja y clásica también y también exacto de serie así estaba terminé de ver House of Bly Manor está brutal ya la de mí es me la vingé ahí cuéntale cuéntale a la gente cómo o sea porque tú me dijiste que la estabas viendo ¿dónde? que la gente sepa pues yo iba al lado de un cementerio y pues estaba viendo al lado del cementerio de que literalmente está aquí el cuarto y camina para el paso y está el cementerio no sé no sé qué tipo de coincidencia de que estemos hablando de esto en un mes de octubre exacto de nadie de hecho de eso de eso es drama oh my lord sí es de fantasmas pero esta o sea son dos sí son la primera de historias de fantasmas y eso pero también tiene otros temas envueltos como que historias familiares estamos ahí y entonces en esta es más como que mezcla un poco de historias de amor con historias de fantasmas no es tan no te da tanto miedo como la primera pero está súper bien hecha y la historia está súper buena y vas a llorar así que comprote la caja de Kleenex porque los últimos años son bien tristes pero del miedo o de de que es bien triste yo sé me puse o sea terminé de ver la serie y me puse a ver Hubie Halloween de nuevo para ponerme mejor pues no lo he visto es que empecé a ver y me quedé dormido no no soporto ese Adam Sandler así haciendo las muecas eso es una película nueva de Adam Sandler ok y no terminaste no es que en verdad empecé a ver y me aburrí ok y que tú opinas yo la encontré divertida y eso como que o sea es para tú tripearse las cosas que hace tiene un como que un chiste running joke de un termo que él tiene que es como una herramienta de multiuso y pues estaba divertida no es que sea como que la ganan cosas de película pero para verla en familia pues está bien yo la tengo por ahí pendiente pero no tiene mucha prioridad así que pues yo de verdad este no sé esto me avergüenza un poco decirlo pero yo estuve viendo estos viejos y clásicos y whatever de todo porque eso es lo único que estás viendo The Vampire Diaries The Vampire Diaries ok The Vampire Diaries y la de los tenis ¿qué? y la de los tenis también sí no pero he estado viendo eso de Vampire Diaries y sigo viendo Lucifer estoy ya tú sabes estoy tipo Halloween un fantasma vampiro y de todo así que eso es lo único que he estado viendo de verdad no he visto mucho estos días y claro pues la película que vimos esta noche así que vamos para allá que ese es el plato principal la reseña de The War With Grandpa The War With Grandpa este Natasha ¿de qué trata? ¿de qué trata tú siempre dices la sinopsis tú siempre dices la sinopsis cuéntanos tu dinero pues es que en verdad yo no entendí bien el principio porque estaba pidiendo el postcom pero por alguna razón el abuelo se tiene que mudar ¿verdad? para la casa de la hija exacto el abuelo es Robert De Niro y está retirado ya y pues como que tiene un problema en un supermercado que lo obliga a moverse con la familia que es la mamá que Uma Thurman The Ride de Kill Bill y entonces está el papá una nena que como que tiene 17 años el nene que tiene como 10 años y una nena chiquita de 5 años y entonces el último cuarto que hay es disponible es el que tenía el nene y entonces lo obligan a que el nene deje el cuarto para que el abuelo se muda ahí y el nene se muda en el ático entonces pues el nene como lo que quería era recuperar su territorio le declara la guerra a su abuelo y entonces empiezan las loqueras y todo el revolu y Silma disculpa que te interrumpí dime ¿qué te pareció The War With Grandpa? pues la película es un poquito para decirle ya tú nada más como que con el título y lo que va pasando ya tú sabes qué es lo que va a pasar como que van a empezar a pelear y de momento va a pasar algo bien malo se reconcilian y entonces como que todo está bien que ya tú sabes qué es lo que va a pasar pero a mí me pareció divertida me reí un par de veces me gustó los diferentes cambios de los actores por ejemplo Christopher Lee que saben quién es el blog Christopher Walker es verdad sí mira yo Christopher Lee es el de Lord of the Rings no Christopher Walker que sale en Sleepy Hollow y es como que la cara de él es así súper creepy pero él es también funny y pues este aparentemente eso era un robot de él porque ese hombre yo creo que ya no se puede mover ese hombre está bien mecánico ¿verdad Natacha? ¿qué podría decir? si es realmente si el actor está así le meten un par de botox ahí en la cara ese papel de viejito que no se puede con su vida como 15 años sí desde que desde que ese hombre está intacto no envejece es que él nació viejo es un vampiro seguro tiene que conocerlo para que me muerda y mira pues como dijo Silma ahorita el cast ¿verdad? tiene un cast bien chévere el que hace el abuelo es Robert De Niro su hija Uma Thurman que todos la conocen como Kid Bill Natacha Natacha me decía pero en serio es ella no es verdad que no me lo creía tiene un papel bien diferente ay no no en todo era como que eres tú no eres tú ay no sus personajes han sido tan extremos que cuando le dan un papel de madre es como que no no y además como que no era un papel dramático tú me entiendes era un papel de comedia exacto yo a ella le doy el papel de madre pero de más drama tú me entiendes porque she can do it tú me entiendes yo que no puede hacerlo lo que hizo pero creo que sí que para ella le daría un mejor papel el papá lo hace Rob Trigger que él también sale en verdad a él lo podemos poner donde sea de comedia ese hombre está filmado para hacer comedia desayunar comedia solamente hacer comedia y si no hace comedia y el chamaquito se llama Oaks Fegley que de verdad mira él dice no sé si era el de el de Wimpy Kid no sé el mismo actor el de The Iron of the Wimpy Kid yo creo no no me aparece no me aparece él él dice que parece que sale él hizo la voz de Pete Dragon de Pete ok es lo más que reconocido que encontró así pero no estoy seguro si sale en lo que tú dices hay que buscarlo anyways para mí verdad ya que estamos hablando de los actores y eso para mí para mí todas las actuaciones estuvieron bien buenas porque incluso hasta como usted dice Uma Thurman me vendió lo de lo de madre esta de los Soccer Mom el Soccer Mom exacto eso mismo Soccer Mom y Robert De Niro también él siempre actúa bien para mí el nene también de verdad el nene estuvo bien cómico y estuvo bien metido en su en su personaje Anastasia sí 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 yo creo que la escena que se me quedó del nene fue la del final que está hablando con el abuelo ahora mía este ¿cómo se llama esto? Spoiler Spoiler alert la parte del abuelo donde como que se siente culpable de todo lo que ha hecho y que realmente pues quiere pues demostrar como que mejorar su 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 acción estuvo chévere ese tipo de delivery que dio el nene ahí como actor que le se la doy eso me gustó papá ese actor me gustó me gustó la actuación del chamaquito lo que sí es como tú dices Silma que el libreto es como que es que es tan básico para que es más básico que básico estoy diciendo no sé yo creo que ese libreto funcionaría con otros rostros pero con ellos no funcionó no pero no es que no funcionó para mí que ellos hicieron demasiado trabajo con verdad con una película que estamos que aconsejamos que es un tipo de actuación medio de actuación que no es como que tan seria como lo que ellos quieren dar yo creo que por ese lado fue que se fueron los productores de la película la verdad ya que no tenemos quizás el libreto en verdad estaba flojito pues para ellos sí vamos a meterle un par de actores ahí a ver si exacto y los los chistes de con la tecnología y eso que tal vez está el mismo tipo de película ya tú la has visto en los 90 básicamente la misma historia pero pues ahora cambia un poquito los los chistes de la tecnología con lo que está ahora que si el abuelo con el ipad o con el drone y tú pues como que te encuentras eso funny ahora verdad pero si no pero de verdad como tú dices no vi nada nuevo no vi si es un tipo de película no sé si compararla con que se yo como con un tipo homalón homalón así el color de wey película de esta pre navidad está ahí calentando los motores de la familia y de verdad pues si es una película una película bien bien familiar yo diría que eso debe ser hasta pues hey yo creo hey porque es bien bien familiar exacto es una película bien sana a pesar de verdad de que verdad se llama así la guerra con mi abuelo de war with grandpa pues adicional pues lleva un mensaje sobre eso verdad de que las guerras no llevan a nada bueno y eso que quizás es lo mejor que pueda tener la película es el mensaje pero si tienen una que otra cosita que me sacaron una que otra carcajada porque pues los viejitos los viejitos los panas eran Christopher Walken el otro era el de Chichanchón y esta señora la señora es la de esa es una serie de una doctora en el medio oeste o sea en el oeste se llama Jane Seymour no sé si tienen que haberla visto porque es como que ella creo que también sale en el ella no sale en la de 48 G. Virgin o la no 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 me acuerdo no me acuerdo anyways este nada este episodio ya tú sabes After Craig la acabo de salir del cine no 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 con razón con razón sigue siendo una cuba porque esa señora tiene que tener como no sé como 70 años y se ve súper bien ella yo no opino de eso muy elegante muy elegante muy elegante y se pasa por casa yo la saludo así que así que nada en verdad el corrido de los el corrido de los viejitos estuvo chévere el de los chamaquitos ninguno en verdad el único que el único que les resaltó pues fue el chamaquito protagonista en verdad me gustó como lo hizo y y pues algo que tú quieras añadir Natacha no no como digo Silma pues sí yo la recomiendo para verla en familia como que comparando con la otra que salió recientemente que más o menos en familia jubbie halloween tiene como que cosas de doble sentido que yo no la vería como que con un niño menor de de 12 años pero esta película sí es para todas las edades como que en confianza pueden ir a un autocine de caribbean cinema o pueden ir al cine en todo en familia y la van a pasar bien brutal y ya que Silma menciona eso ahora queremos hablar de nuestra experiencia porque nosotros estuvimos por el autocine el autocine no el drive-in ahí en el distrito de convenciones y Natacha era la primera vez que tú ibas a un drive-in realmente no sabía no sabía que caribbean cinema había hecho ese tipo de ese tipo de producción yo no sabía yo pensaba que no que no había ninguno aquí en San Juan eso está ahí hay uno ¿qué opino sobre qué opino me gustó el hecho de que puedo pedir la comida sin saber del carro me lo llevan directamente al carro me encanta y me emocionó mucho que el sonido sale a través de una emisora como que yo pensaba que tenías que escucharlo a través de bocinas y no con tu imunos estos millenials se maravillan no me encantó lo que pasa que yo fui a otro pero era sentado no era sentado sí porque no era driving era del coliseo y pues tuve la experiencia de escucharlo a través de bocinas y pensaba que era así para todos pero cabe aclarar que sí ellos tienen bocinas ellos tienen bocinas ahí pues mira yo de la experiencia como tal en el driving de Caribe Cinema pues te tengo que decir que está chévere caben bastantes carros la gente se puede asustar porque la fila va a ver la fila es la fila la fila es bastante larga porque ellos se tardan un poquito porque ellos sí verifican que no tengan neveritas ellos te toman la temperatura en el mismo carro si está en el carro y verifican que no tengan neveritas o sea que ese proceso pues sí se tardan un poquito la fila se puede ver larga pero se mueve rápido se mueve bastante rápido en ese sentido nosotros nosotros llegamos a tiempo para ver la película y entonces pues como dijo Natacha el concesionario ellos te dan ellos te dan un papelito cuando tú entras con las instrucciones que tienes que apagar el carro todas las instrucciones había que ir por haber lo único más también es que más o menos pues que hace un poquito de calor eso sí tienes que apagar el carro y no puedes escucharlo con las bocinas del carro si lo puedes escuchar las bocinas del carro pero el carro tiene que mantenerse apagado a menos de que de que llueva o algo que ahí si pueden prender el subir los cristales ¿verdad? imagino y prender el aire eso es ¿verdad? hay personas que toman eso en consideración lo otro me gustó mucho lo del servicio ¿verdad? de de la comida porque tú escaneas ellos te dan un papelito con las instrucciones y el QR code y la estación en donde tú vas a ver la película y con ese QR code te manda directo ¿verdad? a la página al concesionario de ellos correcto y lo puedes pedir a través de Paypal o sea así puede ser a través de crédito pero es más fácil por Paypal si tienes Paypal es un éxito entonces pues tienen una variedad bien chévere porque tienen adicional ¿verdad? a los a los normal que estaban en el cine que son los Nachos el Postcon los Hot Dogs ellos también tienen Sara Las Tipas para su print tienen empanadillas empanadillas en el cordón blue tienen de todos los dulces que tienen en el concesionario tienen de todo así que de verdad me da hambre ahora sí de verdad es una experiencia a mí me gusta a mí me gusta ir al drive-in ¿y tienen ice de Coca-Cola? claro no déjame ver si está en menos no creo que hay ice no hay ice no hay ice porque te dan los refrescos te los dan dos pero hay mantecado qué está pasando los chapas también esta gente quiere una máquina de ice y si tú quieres subir las ventas pon el ice si va a ser calor si el carro va a estar apagado yo necesito yo necesito si hace calor no me nota ya sabemos un porciento por acá este pues nada de la pantalla como es una pantalla de laser se ve bien chévere y como dijo Natacha se escucha por el radio para mí es una experiencia bien chévere yo no yo si mal no recuerdo yo creo que ellos ahora antes ellos cobraban una cantidad por carro yo creo que ahora lo están cobrando individual eso verdad lo aclaro en la en criticando pero entiendo que sí que ahora lo están cobrando individual ¿y cuánto es? no, no sabría decirme y anyway esa información volvemos tengo que confirmarla así que Corío busqué la información y sí el driving de Caribbean Cinema pueden comprarlo hasta aquí aparte son 6 dólares los adultos 4 dólares los niños y se permiten hasta 5 personas por automóvil así que ya saben ahora es una opción más viable así que si Caribbean Cinema sigue poniendo estrenos es algo que deben considerar continuamos con nuestros programas irregulares nada a mí me gustó a Natacha le gustó sí así que y la película ok ¿te acuerdas de Natacha? ¿te acuerdas del rating del After Credit? es real yo llego demasiado tiempo tú lo sabes ah no esa muchachita pero cuéntame ahí hay el primer ¿sirma? sí ¿sirma regálala? ¿sirma regálala? ¿la estremea o en el IMAX o en el cine regular no era la otra 5 estrellas porque estamos en el After Credit película de cine 5 estrellas verla en IMAX ok 4 estrellas verla en un cine regular puede ser el driving ok 3 estrellas esperar que salga para alquilar ok 2 estrellas en el canal local y una estrella ni en el pulguero silma yo creo que le daría 3 estrellas sí está buena pero no no morir por sí de verdad mira de verdad sinceramente como es una película para es familiar full yo le recomendaría yo le recomendaría que pues yo creo que el driving es una opción bien viable para la familia es una opción bien segura para las personas que son que tienen alto riesgo en esta cuestión de la pandemia yo le recomendaría que la fueran a ver ahí y hay que verdad y hay que darle un aplauso un aplauso un aplauso a cariño del cinema que está poniendo un gran para los que para los que no podemos ir para las salas regulares así que los que si puedan ir pues ya les dije es una película completamente familiar quizás no es nada que no hayas visto antes pero una que otra de las carcas las vas a tener y por lo menos los actores son buenos y la puedes pasar bien con tu familia también la cotidiana actual que estamos viviendo eso es correcto así que un consenso tres me voy a darle a tres tres estrellas ahí pero tres punto cinco para que vaya para que la vean el driving el driving así que por ello esa fue nuestra la reseña de la película de Wally Grandpa ahora vamos para las recomendaciones de la semana si me tienes algo para recomendar pues si yo recomiendo la serie de Haunting of Black Manor no es para niños y pero y es Kevin pero tampoco es que sea una cosa de otro mundo es una buena está bien hecha y las escenas están súper lindas como que los sets están están muy bonitos también fue firmada en Canadá así que yo la recomiendo son como ocho horas de serie así que hagan como si la Beach Watch y Natacha Natacha nos tiene tremenda recomendación vi por ahí pues voy a ver The Good Place una vez que termine toda So The Good Place de que no sepa de qué se trata lo que dice aquí es la sinopsis dice debido a un error la egocéntrica Eleanor Schoelstrup llega al cielo decidida a quedarse intenta convertirse en una mejor persona y pues quiero saber esa pelea entre el cielo y el infierno y The Good Place para ver si realmente es un buen lugar o no lo es eso está chévere yo pues corillo yo creo que la que yo les voy a recomendar no sé si ya salió en HBO Max tú la la de Charm City Kings todavía no la viste pues es que me invitaron me invitaron en estos días para un screening virtual para mí que ya está en HBO Max este si no pues como quiera esa es la que les recomiendo porque está por llegar Charm City Kings que que fue es dirigida por por un por un boricua Arimaniel que los muchachos de los estuvieron entrevistando así que yo les yo les aconsejo que pasen por ahí busquen los muchachos del Doha que tienen una entrevista con con ese gran director portorriqueño ese es el del el canto del gallo la la ok antes que cante el gallo esa película esa película es por bueno entiendo que él también dirigió lo de Nicky Jam la serie Nicky Jam so que pues es curioso esa es la que hay eh Natasha dígame te va a quedar en Puerto Rico o va a seguir viajando por ahí mamá pero hay que seguir viajando no se detengan y exploren sus alas y nada, aquí estamos y pues es que no sé porque me preguntan qué es lo que necesitan pero dinos tus redes mis redes sociales busquen papel y libreta que se los voy a dar para que me vean cámara en action si me quieres ver que los artistas me dan besos en los cachetes, la envidia, PR mi trabajo profesional Natasha de Bromper me da radio me hemos caído me hemos caído me dejó más andado me dejó la consola silva silva el punto es que fue la última y claro está el programa que apoya el talento de todos apoya a nuestros PR en todas las redes sociales y gracias nuevamente a nuestro Leo nuestro Noctámbulo a nuestro Noctámbulo mira punto es gracias por estar aquí conmigo nuevamente gracias por invitarme al driving de cariño muchas gracias silva puse parte de esto y alargarlo porque esto está brutal silva preséntate a tu ahí placer pues a mí me pueden conseguir como silva underscore cosplay art en instagram y como silva en facebook y voy a estar subiendo pronto una review de la serie de hunting of blind manor y también de algo divertido brutal así que te empeñen en la red de las muchachas a nosotros como siempre nos consiguen en www.criticando.com y en tu proveedor de podcast favorito como el after credit estamos hasta en Apple ya yo dije que estamos en Apple Natasha estamos en Apple yo no lo sabía yo no lo sabía y ya tú sabes ahí criticando blog todas las redes mira tienen que chequear una entrevista que que Marí y su hija este Isabel Clové le hicieron a a el salserito que es verdad eso es una es un proyecto nuevo de de el hijo de Gerardo Riva el cantante de NG2 en el que su hijo pues está cantando las tardes de multiplicada el son de salsa vayan y vean esta entrevista que quedó brutal en una sección que ahora llamamos criticando kids me gusta así que Isabel Clové estuvo haciéndole un par de preguntitas al salserito y Marí que es nuestra nuestro talento pues tú también conversando con con Gerardo el padre este así que pasen por allá por nuestro canal de YouTube para que vean esa entrevista y todo 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 lo consiguen como dije en www.criticando.com criticando le cambia la c por k el after credit le cambia la c por k en octámbulo le cambia la c por k y con v mochila lo tengo abandonado así que este semana le metemos gorillo este nada muchas gracias por escuchar el episodio número 31 de why we grandpa de espérate natasha te vamos a hacerlo bien si no 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 si estás ready estoy ready gracias y nos vemos en el próximo episodio de hasta el dedim to ¡Boo!